Bueno, hola a toda la gente que sigue Empuje.net. Esto es un experimento que aquí desde Empuje estamos haciendo de entrevistas en directo con grupos del underground y este tipo de cosas. Y hoy tenemos a Los Santos con nosotros. Tenemos aquí a Bule Bule. Claro. Billy Joel. Y aquí a Cucaracha. Hola. Billy Joel, lo fichamos. Bueno, pues son el grupo Los Santos de Sara. Y bueno, pues vamos a hacer aquí una entrevista totalmente improvisada. A esta hora que son casi las 2 de la mañana y tal. Pero bueno, son cosas de rock y tal. Y bueno, un poco, bueno, empezando por Ticucaracha. Preséntate un poco a la gente que, bueno, a Los Santos debéis mucho tiempo tocando. Mucha gente os conoce, pero piensa que hay mucha gente que igual no tiene ni puta idea de quién eres, quiénes sois, quiénes son Los Santos. Un poquito de historia del grupo. Bueno, pues Los Santos somos un trío de rock and roll que cantamos en gallego y en castellano. Y que tenemos una característica que nos diferencia de los demás grupos, que es que se nos entiende lo que cantamos. Y que no somos, que somos textiles normales, vamos, que hacemos rock and roll. Y creemos que rock and roll es sobre todo diversión, ¿no? Y llevamos, no sé cuánto llevamos. 20 o 30 años por ahí. 20 años aproximadamente en esto de la música. Y nos va mal. Nos va mal. No tenemos el reconocimiento de la crítica ni del público. Y eso creo que es lo que nos hace grandes. Creo que es en síntesis normal. Bien. Bueno, en tus propias palabras. Vosotros tenéis algo que decir. Yo digo que del público sí tenemos reconocimiento. Nuestros fans son gente muy especial que hay que cuidar especialmente porque son de una... de una manera especial, digamos que es gente muy joder, puta madre, ¿no? Claro, pero yo me refería a que no llegamos al gran público, ¿no? No llegamos... No es que estamos llenando estadios ni... Claro que somos una puta leyenda en Coruña y en alrededores, está claro. Somos la mejor banda de Coruña, de Sarda y de Galicia. Pero me refiero a que no somos un grupo masivo. Nosotros sabemos que somos los mejores. El tiempo era justicia. Vale. O sea, recalcar sobre todo que somos una banda de Sarda, radicada en Sarda... No, 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 no. Somos una banda del puerto de Sarda. Vale. Del puerto de Sarda. Bueno, pero ensayamos en Oleiros. Y ensayamos en Oleiros. Vale, muy bien. Y... Bueno, para hacer un poquito así de tal, pues... ¿Con qué discos os contáis hasta ahora? O sea, explícate un poco de... Con ninguno. No tenemos ningún disco porque creemos que es una chorrada, ¿no? No, o sea... Pero tenemos... Vamos a tener una hora. Lo que pasa es que... Eh... O sea, tenemos maquetas... Y... 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 ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea... Lo vamos a hacer... Nos valió... No, a ver... Sin cosas. Nos valió... Joder... Nosotros tenemos cien. La gente gasta un montón de dinero en los discos y creemos que es un error. ¿No? Porque se gasta de dinero en otras muchas cosas. Nosotros, por ejemplo... Nuestro último disco nos valía 50 euros. Que ahora en breve... Bueno, estaréis informados en la web de Empuje. Pues vamos a sacar... Y... Y... Lo venderemos en nuestros conciertos y ya pondremos también... Eh... Los puntos de venta, ¿no? Que probablemente sean dos bares del puerto, ¿sabes? O sea... Ya... Ya... Y... Luego... En nuestros conciertos. Pero... Pero bueno... Una cosa... O sea... Decís que no contáis con ningún disco, pero tenéis varias maquetas... Ya vamos a... Abrenos un poco de las maquetas... Como se llaman... Perdón... Eh... Quiero hacer una... Una puntualización... Que... El disco estará en la... A la venta... Que... No, perdón... No, perdón... No, perdón... Tío... Los que están boinando todos... No, perdón... No, perdón... No, perdón... No, perdón... El disco estará en la venta... Bueno, yo de hecho... Bueno, una cosa... Aquí... Yo como director de Empuje.net... Os aseguro que todo esto va a salir sin ningún corte... Y lo voy a poner tal cual... No, claro... Porque esta banda no se merece menos que eso... Que demostrar los frikis que son... Bueno... Hablo de las maquetas... A ver... Fentrémonos... El disco va a estar a la venta en el nordeste... Y en el pepecho de Sala... Que son... Los puntos de venta... El canalla... Con el canalla estamos en... Estamos en... A lo que íbamos... Las maquetas... Es verdad que tenemos... La hostia... Yo no me acuerdo... También tenemos... Por ejemplo... Canciones... En discos recopilatorios... Y lo del disco viene... Porque quizá... Este es el primero... Que por ejemplo... Si las maquetas traían... Siete canciones... O seis... Este traerá ya... En plan... Disco doce... O catorce... A más... Valdrá... Probablemente tres euros... O sea... Un precio bastante... Razonable... Y aun así... También lo tendremos gratis... En internet... Claro... Están todas las canciones... Que estamos tocando ahora... Están todas las que están... Pero no todas las que son... O sea... Tenemos mucho material... Estarán nuestros grandes éxitos... Nuestros últimos grandes éxitos... El Super... Y... Arribando Cebolleta... Y además que... Que son las que estamos tocando ahora... O sea... Serán como doce... O treinta años... Yo creo que la persona... Que más puede hablar de esto... Es... Es... Y bueno... Si... Es un poco la Génesis de los Santos... Y actualmente... Actualmente... Billy Joel... No Billy Joel... Por el pico... No... Si... No... ¿Por qué es Billy Joe? Bueno... El nombre viene... Perdón... Pronto... El nombre viene... Perdón... que tienen varios nombres, por ejemplo, por eso de Billy Joe Jimbo, bueno, es la coña, ese es Billy Joe, ibas a enverjar, y al final dices, va, Billy Joe, que mola, no sé. Bueno, Diego, es el tercer bajo que los conozco, digamos que en los inicios que empuje, tuvo conocimiento de Los Santos, tocabas con Boogie Boy, luego vino Hugo de vos, lo tenéis a Billy Idol. Antes de Hugo de vos estuvo Phantom Ray. Bueno, sí, pero Phantom Ray, digamos que lo dejemos, siempre ha querido pasar de puntitas, por ser de Los Santos, no quiere ser conocido. Bueno, pero son las partes de la leyenda. Sí, vale, la leyenda, el hombre que nunca se quiere citar la máscara en público, para que no supieran quién era, lo podría decir quién es, pero no lo voy a decir. Sí, este es un avión con la máscara. Vale, pues... Bueno, aquí Billy Idol, que nos diga un poco cómo ha sido tu inclusión en Los Santos y un poco tu historia musical. Fue un casting, hicieron un casting y ahí me presenté, entre cientos de chavales. Hicimos ciento cuarenta y pico pruebas. Sí, había todos. Queríamos una chica, que fuera guapa y tal, pero no pudo ser. No, había una que, joder, de las pruebas que hicimos, tocaba de puta madre, muy guapa y tal, pero cobraba. Y al final dijimos, mira, Billy Joe y el tío de puta madre y tal, además ya es un, ¿cómo se dice?, como una leyenda, ¿no?, en el saldo. Bueno, hay que decir que Billy Joe es artista, es ascultor. El pintor. El pintor y, aparte, es uno de los más famosos de la zona de las Mariñas. Da gusto, es claro. Lo cogimos porque realmente, claro, era además un músico de la hostia, ¿no?, o sea, no del bajo, pero, o sea, lo importante es ser buen músico. Porque luego ya está, y por eso también nos decidimos. Un tío, además, que lleva el rock and roll a sangre y… Bueno, ya casi no hubo que hacer pruebas, ¿no?, con él. Como ya lo conocíamos. Aquí os quería hacer una pregunta, porque, de hecho, antes de encontrar a Billy Joe, habíais hecho una incursión en el foro de empuje donde pedíais a una bajista femenina que estuviera buena y supiera tocar el bajo, y encima le gustara el rock and roll. De hecho, eso es otra cosa que mucha gente comenta de vosotros, que sois una gente bastante sexista y que siempre afixo los temas sobre los órganos sexuales femeninos y tal. Un poco, ¿qué opinas de eso? Que es verdad. O sea, eso sí, eso sí. ¿Como, pero que es verdad o qué? Eso del sexo, ¿no? Yo y algo de, no sé… Sí, del sexo. De que estamos posicionados por el sexo, ¿sabes? Claro, eso es cierto. Es cierto, como todos los hombres sinceros, o sea, pensamos en el sexo, pero… A ver si nos encanta, o sea… Pero como todo el mundo, no es que seamos diferentes. Hacemos canciones de lo que nos preocupa, no de gilipolleces. Hacemos canciones de, bueno, pues de… De que no nos gusta trabajar, pues de… Vamos a salir de este último disco ahí que ha tenido muy buenas, ¿eh? O sea, yo… Bueno, no, o sea, cuando la gente las oiga, algunas ya están dando así… La gente te para y te dice, joder, esta la haceréis… Pero la gente se queda ya con la historia, ¿no? Y el estribillo y la hostia, la verdad muy bien. O sea, es un rollo que a veces… Pero no es fácil hacer grandes canciones… Yo creo que… Algo que hay que decir es que este disco que hemos pensado sacar ahora… Bueno, este disco, estos temas que vamos a colgar en internet y que vamos a editar… Son un resumen de todos estos años que llevamos tocando… Hemos llegado a esas diez canciones y les hemos dado forma, pero… Han partido de un proceso de creación y de… Recomposición acojonante. Sí, de madulación, como dicen… Madulación. Bueno, y el disco, ¿cómo se va a llamar? Tenemos pensado que se llamara… Bajarse al pilón, pero finalmente vamos a cambiar el nombre. Le pondremos seguramente Super Twist. Y lo de bajarse al pilón lo dejaremos para una canción del segundo, probablemente. Claro. Y sí, se llamará Super Twist. O igual Los Santos, simplemente, ya, para que vas a poner… Si es un disco de Los Santos, Los Santos, para que vas a poner… Yo qué sé… Un título, o sea, no… Se llamará… Los Santos, no sé… Crepúsculo, no. Se llamará Los Santos. Es que hay que decir que empezamos cantando en inglés un poco por imitación de la música que escuchamos. Bueno, eso realmente, lo de inglés… Bueno, inglés más crónico. Porque… O sea, con Los Santos… Estabamos con instrumental. Claro, y antes otros grupos que tuvimos… Empezamos haciendo solo instrumental cuando en Iguió, o sea… Claro. Y también cuando en Cardinal ya cantábamos español y gallego y… O sea, en Cardinal, un grupo discurso. Lo que pasa es que la crítica en general que hay en Galicia es una puta basura. O sea… ¿Eso que lo dices por mí? Por todos en general. No, a ver… Creo que hay muy poco rigor, o sea… No sé… Por eso precisamente dejamos un poco el rollo de tocar, digamos… Como solíamos ir antes, ¿no? En plan, digamos, con… Porque la gente no ve más allá. No sabe ver al grupo que tiene delante. Vale, pero hablemos, por ejemplo, de eso que hablas de la crítica… Tú, por ejemplo, trabajas en un periódico… Joder, no lo digas. Eres periodista y ahora mismo estás trabajando con tus compañeros de profesión. No, no, yo dije una crítica musical… No, no, yo dije una crítica musical… No, no… Oye, mojate, teo… Mojate, ahora no te… Me voy a mojar… Me voy a mojar… No te cortes, eh… Mojate… Me voy a mojar… La única… La única… La única referencia… No, no… Hay que decir la verdad… La única referencia creíble y un poco digna que vi sobre los santos… Fue una breve reseña… Que nos escribió hace mucho tiempo… ¿Cómo se llama? En… Fernando Tancencias… Y alguna de Empuje… Sí… No es porque hay esto aquí delante… Yo también… Una que vi una vez… Que no me digas, tío… Donde la vi… Era como… Que tú también… Era como un fanzine… Que vimos como por internet… Que no sé ni de dónde es… Vi que lo hizo… Que hablaba de… O sea… De puta madre lo… O sea… Y no sé quién lo escribió… Sí, pero… Era como hace años ya… Es un rollo de puta madre… Puede ser… Pero… No sé quién es… En general… Te me refiero a eso… Que hay un poco rigor… Que hay… En general es una puta mierda… Y además en general los críticos… O la gente… Yo, por ejemplo… De las revistas… Tal… La mayoría no tienen puta idea… Además… Es un rollo de… De mamoneo… Sí… De peloteo… Soy… Yo qué sé… Amiguito de este… Sobrapollas… Y voy al festival… Porque eres mi amigo… Voy a este… Y claro… Pero realmente… Es muy triste… Porque a ti… Quien te está demandando… En ese festival… No es la gente… Sino un amigo tuyo… Que te pone ahí… O las revistas… Que supuestamente… Controlan… Ves algunos tíos… Que dan puta pena… Lo que escriben… O sea… O sea… O sea… O sea… O sea… Paco Clavel… Que él venía a decir… Algo así… Como que… Paco Clavel… Paco Clavel… Paco Clavel… Paco Clavel… Paco Clavel… No, no… Paco Clavel… Paco Clavel… Eh… Bueno… Bueno… Y me he pedido una pregunta… Un poco… Para así… Un poco a la gente… Un poco respecto a vuestras influencias musicales… Eh… Que bueno… Que dicen que sois un club entre… El Rock and Roll de los 50… Litter Richard Chababy… Elvis de Lassan Records… Y… El punk de los 70… Ramones… Y sobre todo… El psicobili de los Cramps… ¿No? Os veis reflejados en eso… Y el punk de Tarral… A ver… Si… Es cierto… O sea… Realmente eso es todo cierto… Porque… Nosotros entre todos somos fans del Rock and Roll… Pero… En… Como se dice… En todas sus… No… Desde los 50… Hasta hoy… O sea… Nos gusta de todo… O sea… Pasando por todo lo que hay… Yo creo que… A mi personalmente… Por ejemplo… Pues me flipa… Little Richard… Pero… Pero… Me gusta lo que dice él… Mucha música… Y esos grupos que dijiste… Joder… Claro… Que no… Vale… Eh… Bueno… Y otra… También otra pregunta… Eh… La verdad es que siempre os habéis autoproclamado… Ya no solo el mejor grupo de Sala… Si no que en vuestra página web os autoproclamáis… El mejor grupo de vocabulario… Y bueno… También son conocidos vuestros enfrentamientos con otros grupos de Sala… Los que habéis dicho que… Básicamente… Vosotros sois los únicos rockeros auténticos de Sala… Eso lo seguís manteniendo… Joder… Es que… No lo sé… 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 No lo mantengo… Pero… Pero… Pero si… O sea… Con cualquiera… Joder… Si… O sea… En Sala es indudable… Y vamos… Es que no hay otro… Comparado a nosotros… Por historia… Es objetivo… Hay un mito también… Nosotros que es… O sea… 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 Pues… No es solo… No es solo… Es lo que lo digamos nosotros… Hay mucha gente que… Que te lo dice… Hombre… Yo también lo… Dices… Bueno… Lo proclamas y tal… Pero… Que mucha gente también lo cree… ¿No? Y… Y claro… Y a veces… Aquí se tiende a pensar que… A veces es más importante la opinión… Que… De una persona que otra… ¿No? Es un error que hay… Todo el mundillo de… Por ejemplo… Si le dice tal crítico… Va a misa… A lo mejor si le dice un tío de tal… Ah, en ellos hace caso, pero es un poco como, entonces es eso. ¿Sabes qué nos pasa también? Por lo menos a mí, es que no conocemos grupos, o sea, yo conozco cuatro grupos, cuatro cosas y no estoy ni al tanto de todos los grupos que salen, ni, 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 ni. Y por eso que a veces mucha gente cree que por estar en un grupo, que tienes un dominio acojonante de todos los grupos que hay, y no es verdad, conoces a tus amigos, porque también tenemos muchos amigos que tocan en otros grupos. Sí, pero no estamos, no, no estamos, no estamos, no estamos en otros grupos, nombrarías. Otros grupos que conocemos. Sí, que te guste lo que hacen o veáis afinidad con ellos. Hombre, grupos con los que veamos afinidad, poca. Ahora, grupos que sean amigos nuestros, muchos, claro que sí. Ah, sí, de colega. Y nosotros no hacemos como mucha gente que diferencia los grupos por el estilo, ¿no? No, nosotros tenemos Scandals, por ejemplo, y son muy amigos nuestros, y es un grupo que no tiene nada que ver con nosotros. Y hay una gama impresionante de grupos. Sí. Y los conocemos todos. Vale. Eso es lo del confrontamiento dentro de los grupos, eso es mentira, lo que pasa es que nosotros no estamos en el, en el, un poco lo que es bien, en el reloj de, ay, comenta a Chucky, que le comenta a Piki, que me lleve al festival. Nosotros pasamos de eso. En parte, joder, hoy en día, vamos a ver, tú ves a un grupo, joder, lo empiezas a ver a un grupo, hostia, con su personalidad, su movida. Y ahora parece que muchos grupos tocan muy bien, y eso tampoco es tocar bien, ¿no? Porque tocan muy bien, pero simplemente igual reproducen, no sé, son todo dios igual, o todos, ahora... Yo personalmente estoy hasta los cojones... Es un poco chorrada, no, todo este rollo. Yo estoy hasta los cojones de los grupos raros que hacen mucho ruido y... Y pocas veces. Mucho ruido y pocas veces. Y son la hostia. Y aunque suene un poco carca, joder, para tener un grupo, pues hay que tener canciones, joder. No vale solo con ir despeinado y con irse de guay. Es que más importantes son las canciones. Es que más importantes son las canciones. Y eso es lo que muchas veces olviden, ¿no? Por lo menos es mi opinión. Vale, y hablando del disco, ¿el disco cuándo lo sacaréis? ¿Cuándo estará para la agencia? ¿Cuándo estará para la portada, eso? No sé. Sí. Es cuestión de ahora pronto, ya que no tendremos información. Para una fecha, ¿sabéis? A ver. 8 de mayo. Pues no sé. Este mes igual. En mayo sí para el verano. Para el verano está guay. Ya estamos en mayo, ¿eh? Claro. Por eso. El verano empieza. Claro, el tiro de junto. Claro. Pero hay otros asuntos pendientes ahora mismo. Vale. Los proyectos. Sí, hay dos gollos. Y en cuanto a conciertos, ¿quién quiere veros? ¿Dónde puede...? Pues... Vamos a ver. Ahora mismo vamos tocar en el hotel de sala. Nosotros... Ah, hay que decir otra cosa que también nos toca los personas. O sea, nosotros... Sí. Porque a veces... Nosotros no tocan, no sé qué. No. Nosotros tocamos. Pero no tocamos por 20 euros. Nosotros cobramos 400 euros. Y si no nos ponen 400 euros, no tocamos. Bueno, depende... No, depende no. No vamos a... No, no. A caja y eso no. Pero tampoco es cobremos 400 euros. Es decir, depende de... Hombre, si no cobras... 400 euros negociados. Claro, o sea, claro. Exactamente. Tú no cobras a lo mejor lo mismo... Pero negociables hasta qué punto. Hasta qué cantidad. Sí, claro. Podemos negociar. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Hay factores para ser chavalas y hay... Nosotros nunca nos peleamos por tocar ni lo hacemos por dinero. Pero creemos que también hay mucha gente que se rebaja tocándose. ¿Por qué no lo puedes hacer? Bueno, aquí Virial, donde estaba hablando de las chavalas. ¿Vosotros como grupo de rock ligáis o no ligáis? Bueno, yo soy un hombre comprometido. Sí. Sí, porque de pronto somos jóvenes conservadores, en el fondo, ¿no? Cristianos. Cristianos, yo por supuesto. Pero de pronto son muy románticos también, ¿no? Mola el rollo... Yo estoy comprometido, yo no quiero. Aquí ahora no pienso ni nada. Estamos comprometidos. Quimo es el... Sí. Las goles son también que costan una fuente de inspiración grande. Sí. Sí. A mí me dijeron que el bajista es el que ligaba, pero... Bueno, sí. También es verdad. Le dijimos que entré en el grupo y dijimos, joder, rigas mogollón... Pero vosotros dos... Y yo creo que... Y vosotros dos eran una pista. A lo mejor rigas más con la gaita. Le mentiste, ¿no? Le mentiste. No, le mentiste. Bueno, le mentimos no. Se lo mentimos muy bien, hombre. Le contasteis una media brawgraf. Claro, exactamente. Sí. No le hablaste de los sacrificios de estar en una banda de rock. Claro, claro. No, claro. Es el truco. Pero si... Tal. Pero bueno, esto es una pregunta para Dani también. Tu novia... No seas aquella novia que te decía todos los días que dejaras de tocar en un grupo de rock y tal, porque era cosa de críos pequeños. No. Y acabaste, digamos, rompiendo... Diciste como Johnny Hook. Mis mujeres me dijeron una elegida entre ellas y el blues y yo prefiero el blues. Exactamente. Y te dijeron una elegida entre ellas y el rock and roll y prefiero ser el rock and roll, ¿no? Bueno, pues sí. Pues fue una cosa así, parecida. Sí, de hecho se denota que están en una etapa. O sea... Que tiene una novia que la apoya más. Claro, o sea... Que la apoya más. 100% el rock and roll. Sí, sí, sí. Y esta en una etapa es positivo. Es que... Es que tener una novia que te gusta el rock and roll que no le gusta el rock and roll es imposible. O sea... Hay un momento que acaba estallando por algún lado, ¿no? Es igual que cuando decías antes... Las tías tienen que tener también su sitio, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú vas a un concierto, pues muchas veces... Como dicen... Como dicen... Alessandro no pueden ir las tías o la furgoneta. Es decir, hay que saber... El hombre es hombre. El furgoneta de dos plazas. El hombre siempre es hombre. Claro que las mujeres tienen que estar ahí apoyándote, pero aparte, ¿no? O sea, es decir... Todo el mundo sabe que el mayor enemigo del grupo de rock son las novias. Hostia. Entonces... Nosotros llamamos de puta madre porque ellas saben... Ellas saben... Ellas saben... Tienen aprendido ya que saben que, por ejemplo, no pueden estar aquí... No pueden ir a ensay, no pueden estar... Entonces no hay ningún problema. Es el secreto de nuestra ongelidad como grupo, ¿no? También. Sí, sí, quizás sea así. Al final... Tenemos una regla que es que en el ensayo no pueden ir tías que... Que... Que bueno... Algunas novias, de las muchísimas novias que tuvimos, les pareció... Les pareció jodido, pero es que es la base para el mundo. Es la base. En el grupo unido. Vale. Bueno, pues... También os quería preguntar... Pues... ¿Qué os iba a preguntar? De hecho... Bueno... Una de las cosas es que... Os he sabido aquí bebida generosa y no estáis bebiendo y tal. O sea... No es que no bebemos, sí. Como banda del rock estáis dando un poco... Mala imagen, tío. No, 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 no... Venimos de cenar y... No, no... No... No solemos beber. No, no somos... No sois bebemos. O sea, me lo tengo que beber todo yo, ¿no? No, no... No nos va... No nos va el sello ese fingido de... Somos tíos duros, se bebemos whisky a pelo... Eso es... El rock and roll es otra cosa. No es... No es beber cerveja... No, esa es una buena pregunta. ¿Qué es el rock and roll para ti, cucaracha? Pues el rock and roll es... Defínelo ahí en unas frases... Claro, macho. Me haces unas preguntas, tío. ¿Qué es el rock and roll, joder? Es que es indefinible. No, pero... Perdona que te interrumpa. Es más... Es un rollo que va a comer ya que no se puede definir. Es... La esencia de su... El rock and roll es literal, tío. Es más, antes... También hablando de lo de las tías y eso y las normas... Es más, nosotros con la bebida tenemos otra norma. Ah, sí, sí. Es que... O sea... Antes de tocar está prohibido beber. O sea... Sí. Uno puede luego, cuando acabe, si quiere beber lo que le dragara. Pero antes de tocar no. Es porque... No tocas bien, tío. O sea... Aunque a la gente le parezca que... Joder... Tal, no sé qué... Tal vez te parece que sí. No tocas bien. No tocas bien. Es muy importante para esa gente que tiene salas de conciertos. Eh... Los grupos de rock no somos publicistas. Eh... Se monta el puto concierto y lleva un grupo. Y encárgate tú de la gente. Estamos hasta los cojones de cuánta gente traes y tal. Yo qué sé. Igual. Lo de cuánta gente traes, encargados y tal. Es el... La lacra de... No sé... De este... De este mundillo, vamos. Ya está. Ya está. Muy bien. Bueno, y luego también os quería preguntar. Como banda veterana que sois en esto del underground rockero. De Andalgo Recorriendo Galicia. Tocando en Galitos y todo este tipo de cosas. Pues un poco como veis... No digo la historia, sino la actualidad actualmente para tocar... Para un grupo como vosotros, digamos, independiente, underground, desconocido. Bueno... Salvo vuestros fans, tal. Un poco como lo veis. Como... Como... Como lo sentís. A mí me ha dado vuestras personas en las romerías. En las aldeas. Porque eso la gente te valora. Es que... Es un poco... A veces estos rollos de... Cuando dice la gente... Joder... Es un poco patético, ¿no? Porque por ejemplo... Mucha gente de los bares... Hace negocios gracias a los grupos, ¿no? Y... Y claro... Eso es como... Un absurdo, ¿no? El de que tú... Pues tienes ilusión por tocar... Quieres ir a un bar... El dueño del local... Hace negocio a tu cosa y tal. Y por otra parte... También es patético los grupos que por ejemplo... Están tocando los cojones por ir a tocar... Me gasto... Yo que sé... Te desmieras en un disco... Y sin fondo no importa nada, tío. Entonces... Pues joder... Ser consecuente... No pierdas el culo por... Es decir... Muchas veces... Tú no puedes pretender que... O sea... Vas a tocar un bar... Y realmente... A veces y a veces... Si no te va a ver nadie... No es culpa de nadie... A lo mejor es que no gustas... Y... Nosotros tenemos tocado para cuatro personas... Y sea un conciertazo... O sea... En cambio... Mucha gente se deprime... O tal... Lo de tocar... Es como... Un poco todo eso... No... No lo dejaremos nunca... Muchas veces se habla... Tienes como 50 años tocando... Sí... Nosotros... No lo dejaremos nunca... ¿Cómo coño voy a pagar yo? O sea... Yo es que... A ver... Cuando a mí me viene... O desgago... O quien sea... ¿Cómo voy a pagar, tío? O sea... A más que... Realmente... Es como absurdo... Dices tú... ¿Cómo me voy a pagar yo? O sea... A ti... Pero... ¿Cómo voy a pagar las gaseas? Y no... Empezan a ver movidas, tío... Y la gente... Y todo... Por eso... No sé, tío... Es un momento muy triste... Donde cuatro alineados... Dictan lo que es cultura... Y lo que no, ¿no? Entonces... En ese contexto... Nosotros... Nosotros... Vamos contra corriente... Siempre fuimos contra corriente... Bueno... Pero... Aquí una... Una cosa... Tú hablas de que te gusta tocar más en las romerías... Os gustaría que como un grupo de rock os llevan a las romerías... Y bueno... Como habíais comentado a veces... Vosotros no estáis como muy a favor de los típicos bares rockeros y tal... De hecho siempre habláis de que el gran escaparate para vosotros... De una banda de rock como vosotros sería ir a tocar al lugar, ¿no? Sí... No... No... Eso tiene experiencia... Lo del lugar... Es simplemente porque... O sea... En Galicia... Es como... El Ed Sullivan Show ahora mismo... O sea... Es el programa... Musical... O sea... Aunque la dirección pues no sea muy guay... Más visto... Lo del lugar... Más que nada... Lo decimos porque... Lo de tocar el lugar con nosotros es como un reconocimiento... A nuestra casa... Porque nos venían nuestros abuelos, ¿no? Entonces... Claro... Nosotros a veces salimos en cadenas de Terras... O sea... O sea... El lugar... Todo señor la tiene... Sintonizada... Y claro... Sal en ese lugar... Y no hay que avisarlos... Ya te ven a ellos... Entonces... Lo del lugar... Lo decimos un poco por eso... Porque salí en el lugar... Nos venían nuestros abuelos... Nos venía la gente... Y veníamos ya... ¿Entiendes? Y luego el otro... Que no sé qué dijiste... No... De que bueno... Aunque... Yo tengo la sensación de que vosotros os queréis salir... De los típicos circuitos rockeros... Y os gustáis llevar vuestro rock and roll a otro tipo de locales... Y otro tipo de públicos... Pienso que es un poco... Pero joder... Hay varios rockeros que están muy bien... Claro... Nosotros... Tocamos allí donde nos demanden... Porque... Simplemente... El hecho que alguien te llame... Es porque tiene interés en que toques... Entonces... No hay ningún problema... Lo que él decía... Lo que él decía... Yo me refiero a lo más que... Es el mundillo de... A lo mejor... Círculos... Seudo roperos... O de modas... De que la gente parece que se apunta a un carro... O... Ves a veces grupos... ¿No? De... Pues... Yo he hecho un poco... No sé cómo decir... Te he hecho un poco de menos... Bueno... O sea... Cuando veo pelis... Tío... De... Yo que sé... Ahí mola mucho del peli... Entonces... Ves películas... Antiguas... Tío... De los 50 y tal... Y... Joder... En los fines de curso... De los colegios... Y... No... Y a veces... Espera... Antes de que se me vaya... Un momento... Es que es importante... No... Digo... Ves las películas... Y echo de menos... Tío... El rollo... Por ejemplo... Es un... Pero bueno... Me refiero a que... Hay cosas que... Joder... Por ejemplo... Eso del rollo de... Que el rock... Es más que música... O más que una moda... Sino que es un estilo de vida... Entonces... A mí lo que me jode... Es que hoy en día... Por ejemplo... Pase algo... Y la gente no haga nada... Por ejemplo... El hecho de que... Tú... Vayas ahora... Yo que sé... Por ejemplo... Al Zara... Y a estas tiendas... Y te vienen camisetas de Motorgel... Y tal... Y no sé qué... Y que los fans... Tío... No lo quemen... Yo te juro... Que... Molaría que hubiera... Como un comando... Y que... Que veas grupos de mierda... Por ahí... Que veas grupos de mierda... Por ahí... Que digas... A mí lo que más... No... A mí lo que más... Me jode... Es ver... A las joyas... De guitarristas... Del canto del loco... Con las que visitan los Ramones... Tío... O sea... Y... Y claro... Es un poco eso... Ahora a todo el mundo le gustan los Ramones... Es acojonante... Ahora a todo el mundo le gustan los Crows... Y tal... Y ves que esa música que no la escucha... Ni Dios... Nosotros... Hacemos esa música... No, porque es lo que digo yo... Tío... Cuando vienes de todo modo... Así que quieren... Joder... Lo venden... No puedes vender... Ni un estilo de vida... Ni un rollo que... Por eso te digo... Que a mí me jode eso... De vez... De vez... Tanta gente rockera... Tanta gente rockera... Que luego... Se portan de puta madre... Salgan por las puertas traseras... Y tal... No fuméis... Ni Dios fume yo... Pero esto que es... O sea... Yo no me puedo explicar... Joder... Es un concierto de esta gente... Y todo es como... De donde se vio... O sea... Y después del típico grupo de rock n' roll prefabricado... Que son tíos con su tupé de puta madre... Con sus... Con sus peritas... Con sus tal... Con sus... Con sus... Son tíos normal... Mucha gente se queja de que... Joder... Es que el rock n' roll no sale en la tele... Tío... Mejor... Mejor es que... Mejor es que... Mejor de si... Y ahora ves ese rollo... A mí... No sé... Me jodio un poco... Yo que sé... Fui... Cuando fue... Cuando fui a ver a Cience... Yo hace dos años... A mí me jodía un montón, a ver tío, para mí primero, una aglomeración que te caes, pero veía a esa gente allí, ¿sabes?, viendo a CDC que podía ser el mismo público que está viendo a U2, tío. O sea, no, no es muy importante. Y ves ahí unos pequeños, tío, bebés, déjame en casa, tío, ¿qué haces con un bebé? Joder, allí que venían los de seguridad, y luego vienes a los pijos con los de CDC, y dices tú, y estos gilipones, y además, eran los que luego se quejaban de que un tío bailara, o le echara la cerveza por encima. A mí otra cosa que me jodió mucho es la falta de respeto que hay hacia ti, es que lo hicieron todo por el rock and roll en este país, yo qué sé, los suaves, escorbuto, siniestro total. Grupos que parece que como jiji, jajaja, no, los otros grupos solo estaban como... No, a ver, ya no sé, ya no sé eso, lo que es penoso es que, por ejemplo, tengas aquí los suaves grupos así, y joder, la gente es lo que viene de fuera, hay un grupo de logos americano que a lo mejor es una puta mierda al lado de estos, y parece que como que la prensa... Los Hachimones, tío, lo que viene de los Hachimones. La prensa especializada, parece que no sabes, ves los artículos y joder, es todo para ahí, todo para ahí, parece que como... A veces, mira, España tiene, nosotros por ejemplo, que cantamos español, España, y el rock español no solo es el rock de España, sino el rock mexicano, los tintores de los 50, tiene una tradición tan grande casi como, o sea, como la americana, y parece que aquí en España la gente, o sea, si escuchas a, yo qué sé, a un grupo tal, no te pueden molar... No, 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 si escuchas a los gilipollas, la gente cree que es gilipollas, claro, si escuchas a los gilipollas, si escuchas a los gilipollas, entras, dices tú, hay muchos gilipollas, y eso es lo que al final... El problema son gilipollas, claro... Y vosotros os veis como un grupo que se puede convertir en una moda, os gustaría ser una moda? No, nosotros nos convertiremos, seguro, en un grupo de culto e inmortal, entonces cuando hayamos muerto, la gente todo dirá que fuera a estos conciertos, pero es mentira... Nadie va, ¿no? Hay gente que viene, pero no mucha. Pero son los que luego no dicen que han ido a estos conciertos, no lo van a ir presumiendo de... No, la gente que viene, viene convencida, ¿no? Sí. Nosotros no hacemos ese rollo de presionar a los amigos, ni presionar a la familia, o joder... Bueno, bueno... Dedicamos muy pocas canciones. Bueno, pues... Ni digamos aplausos ni tonterías de estas. Pues que para acabar esta entrevista, pues algo que os gustaría decir a la gente que sigue Empuje.net, o... Que os gustaría decir que quede grabado y tal. Es vuestro momento de dirigiros a las masas. Sí, número de teléfono. Hay algo de mujeres. El número. O de... No hay un teléfono de mi mismo. 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 Ah, quieres dar yo un número, adelante. Yo busco trabajo, ese tiene algo en mi que lo dedican impuestos. Sí, sí. O sea, de lo que sé, no sé. Sergio, el proyecto. Me hagan ofertas y... Sí. Y tú quieres teléfonos de mujeres. De la misma, no sé. Sí. O quieres estar... Quieres estar... Quieres estar... Tu página web. Rubén González.es. También. Tu página web. Sí. Para que la vean, muy interesante. Con todos nuestros enlaces. Sí. Y aparte quieres dar tu número de móvil a las férminas que están viendo este programa. Hay mucha loca por aquí. Vale. Y tú... A lo mejor... A lo mejor... Esto ya dijiste... No, pero... Esto va con video. Es que a lo mejor en el disco sorteamos un papel que es un polvo gratis común. Ah, sí. Vale. Totalmente. Y todo la cucaracha que tienes que reposar. Pues... Pues... Nada. Me gustaría decir que... Que bueno, que nos alegramos de que haya iniciativas. Aunque... Suena la típica gilipollez. Es verdad. Sabemos que... Bueno, que empujas una página que lleva muchos años... Desinteresadamente. Porque les mola haciendo críticas a muchas personas de conciertos. Y yo no sé si eso vale para algo. Pero por lo menos... Pues es entretenido, ¿no? Y tiene mérito. Y también salí que hacer un anuncio con los santos. Por ejemplo, los santos... Pien sus violas... O una cuña de estas... También quedó bien. Que bueno. También baratito. Y baratito. Y fijo que hace un efecto de puta madre. Vale. Y creo que tú... Tendrías que contar... De todas las misas. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Ah, eso sí. ¿Experiencia? No, pero eso son cosas que quedan para la intrahistoria... Cuando... Ah, vale, vale. Si alguien escriba un libro... Cuando alguien escriba un libro sobre los santos, seguramente yo seré la única persona que pueda escribirlo. Eso sí. Y creo que lo puedo decir sin... Si suena pretencioso. Habrá el libro... Después de luego hablar el libro de... Que se fue. Habrá. Echamos una mierda. Unos datos, sí. Bueno, pues... Esto ha sido... Aquí un... Bueno. La primera experiencia que nos hemos empujado a hacer una entrevista aquí en directo. En vez de son las típicas que luego podéis leer en la web. Y bueno. Espero que os haya gustado. Haremos más con otros grupos. Con otros cantantes. Con otras... Chicas de la música. Chicos. De todo. ¿Les gusta la banda del camión? Sí. Vale. Y bueno. Y nos despedimos con esto. Y esperemos que no... Que os guste. Y bueno. Y cualquier cosa ya sabes. Estáis en el foro de empuje. Y podéis enviar mensajes de si os ha gustado. Bueno. O enviarle a los santos lo que pensáis sobre ellos. Bueno. Gracias a todos. Y hasta luego. Adiós. Adiós.